No, en absoluto. Para ella, él no existe en realidad. Es así como, no tengo y ya está. Durante una reciente y muy inesperada visita a los foros de Televisa, las cámaras y micrófonos lograron captar a Andrea Noli. Estando ahí, los reporteros cuestionaron a la actriz acerca de su hija Valentina, fruto de la fugaz relación que tuvo con el también actor Jorge Salinas. La prensa le preguntó a Andrea si acaso el actor se ha hecho presente en la vida de la ahora adolescente, ya que vale la pena mencionar, Valentina ya tiene 14 años. Sin dudarlo, la actriz respondió con mucho gusto. No, en absoluto. Para ella, él no existe en realidad. Es así como, no tengo y ya está. La actriz de 48 años de edad, sin pena alguna, negó que en algún momento Jorge Salinas le haya ayudado también con la manutención de Valentina. Con sus propias palabras, ella aseguró, Él jamás ha tenido parte. Tampoco lo necesito. Por eso Valentina tiene mucha mamá. Durante mi embarazo fue una situación muy dura para mí, mediáticamente hablando y la verdad no me gustó eso. Quedé como que con mucho sentimiento y la verdad es que él no me interesa. Si hubiese hecho algo, lo hubiese hecho de manera aparte y lo hubiera logrado, pero no. Yo asumí que mi hija siempre va a estar sola. Así lo ha sido, así es y así siempre será. Es lo mismo de siempre. Ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él. Y entonces así se mantiene tranquila. En esta misma entrevista, y para sorpresa de muchos, Andrea confesó que su hija Valentina también tiene deseos de seguir sus pasos en la actuación. Y cómo no, si lo tiene en las venas. Andrea no descarta que Valentina quiere incursionar muy pronto en el medio artístico. La guapa actriz aseguró que su hija tiene muchas ganas y tiene mucha curiosidad, añadiendo que su tarea como mamá es ayudarla en todo lo que ella quiere, en lo que ella emprenda. Y que por ahora esas curiosidades van por buen camino. Está todavía tan chica, pero igual y si puede probar con algunas cosas pequeñas, yo creo que sería bueno. Por si esto no fuera suficiente, Valentina, con tan solo 14 años de edad, está a punto de debutar como modelo en Europa. Esta bellísima adolescente jamás ha convivido con su padre, el actor Jorge Salinas. Andrea Noli tuvo un romance con el actor, en el 2006 cuando él estaba casado, con su entonces esposa Fátima. Y a pesar de que Jorge Salinas nunca la quiso reconocer como su hija, Andrea se ha encargado de sacarla adelante, apartada de los escándalos y lejos de las cámaras de televisión. De hecho está también con mi agencia, con mi manager, que ya le manda algunos castings de algunas cosas, y está echándose sus pininos. Bueno, una cosa ya es que Valentina lo desee, que ella quiera aparecer en la televisión. Pero definitivamente Andrea Noli ha hecho un excelente papel como mamá y como papá. El fichaje de Valentina, también por la agencia de modelaje, llamada Look, es el primer gran paso que esta hermosa jovencita está dando. Ella definitivamente heredó la belleza de su madre. Pero muchas personas a través del internet han mencionado que también tiene un enorme parecido con Jorge Salinas. A través de redes sociales hemos visto unas cuantas fotografías de la jovencita. Y de igual manera, gracias a su mamá, hemos podido ver cómo ha crecido a lo largo de todos estos años. Aunque Valentina tiene los ojos claros, y el cabello castaño, el parecido con Jorge Salinas, es innegable. Fíjate tan solo en su mirada. Dime aquí abajo en los comentarios si esta mirada no te recuerda al actor. De la telenovela Mi Corazón es Tuyo. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.